El ex policía de Minneapolis que provocó la muerte de George Floyd apela a la sentencia. Derek Chauvin fue condenado a 22 años y medio de prisión por una actuación policial que causó la muerte del afroamericano en mayo de 2020. La muerte de Floyd generó una oleada de indignación entre miles de personas en todo el mundo ante el abuso policial en Estados Unidos y en especial entre la comunidad negra del país. El ex agente de la policía de Minneapolis, Derek Chauvin, ha presentado este viernes una apelación contra su condena a 22 años y 6 meses de prisión por la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd, fallecido durante su detención después de que la gente se arrodillara sobre su cuello durante varios minutos a pesar de que el hombre le dijo que no podía respirar. La apelación presentada en el último momento recoge que no cuenta con fondos ni representación legal y que los fiscales incurrieron en mala praxis y prejuicios durante los procedimientos contra él al tiempo que critica que no se aceptaron pruebas relativas al uso de la fuerza. Los 12 integrantes del jurado popular señalaron en abril que el ex agente de policía para quien la Fiscalía pedía una sentencia de 30 años de cárcel era culpable de asesinato involuntario de segundo grado, de asesinato de tercer grado y de homicidio en segundo grado por la muerte de Floyd en mayo de 2020. Al no contar con antecedentes, evitó la posibilidad de hacer frente a penas de prisión de hasta 40 años por asesinato involuntario en segundo grado, de hasta 25 años por asesinato en tercer grado y de hasta 10 años por homicidio en segundo grado. La muerte de Floyd, que fue grabada en vídeos por transeúntes que se encontraban en el lugar, generó una ola de indignación a nivel global, con movilizaciones y marchas que en ocasiones derivaron en disturbios y puso nuevamente en la mesa el racismo de las instituciones estadounidenses.